Un placer saludarles. Me es imposible responder a la gran cantidad de mensajes que recibo en mi correo electrónico, pero al menos hoy saldaré una deuda con todas esas personas que siguen pidiéndome más datos sobre fincas en venta en esta zona. Este es un sueño posible de alcanzar. Hacerse con una porción de tierra en esta provincia donde los viñedos ponen colores al paisaje y la gente adorna las veredas con árboles frutales está al alcance de tu mano porque repetiré hasta el cansancio que por el mismo valor de un terreno pelado cerca de la ciudad aquí compras 6, 7 u 8 hectáreas, como ya pueden dar fe todas esas personas que compraron cada finca que publiqué en este canal. Y si el dinero es un problema, concéntrate más bien en la solución, uniéndote a más personas que aunando esfuerzos será mucho más fácil. Espero que tengas batería en tu móvil porque cuando veas lo que te traigo a la pantalla hoy y te muestre el número telefónico de Silvia comenzará la carrera para comunicarse con ella. En esta finca encontrarás plantas de durazno de enlace, la tar, ciruelas de exportación, bembrillos, viñedos con la variedad yirac, moscatel y cereza. Toda la finca está en plena producción, hay una vivienda a refaccionar pero es habitable, agua corriente, energía eléctrica e internet a 500 metros de la ruta nacional 188, casi 6 hectáreas en plena producción, a metros de la pacífica ciudad de Bowen, a 20 minutos de la ciudad de General Alvear. Entremos a recorrer esta hermosa propiedad a la cual el invierno ha despojado del color verde natural, pero que en pocos días la primavera volverá a vestir de gala. La finca que veremos hoy está a unos 500 o 600 metros de la ruta, siempre presto especial atención al entorno y lo que veo aquí es un campo arado a mi izquierda, esta es una señal inequívoca de que sembrarán algo en estos días y a mi derecha un cultivo de hierba forrajera, o sea para el ganado. Empezamos bien, esta es una zona donde se desarrolla la agricultura. La casa está ubicada a unos 40 o 50 metros de la línea municipal o la vereda. Recorreré estas casi 6 hectáreas para conocer qué es lo que ofrece esta propiedad, que no exagero al decir que está todo armado para generarse ingresos, es como comprar un negocio que da dinero, pero también la paz, la armonía y seguridad que en este lugar abunda como la solidaridad y la bondad de las personas de la zona. Esta casa está compuesta por tres habitaciones de 3 metros por 3, una cocina comedor de 7 por 3 y un baño de 2 por 2. En este momento me encuentro detrás de la casa, usaré la antena que está sobre el techo de la vivienda como referencia para que sepas en qué parte de la finca me encuentro. Estas plantas corresponden a la ciruela Dagen, que es la que se vende para exportar. Vean el cuidado, el mantenimiento y la dedicación en este plantío. Estas mismas plantas que se ven así en esta época, se convertirán en esta maravilla para los ojos en septiembre. A mi izquierda, más ciruelas. Todo el fruto de esta finca se vende cada año sin complicaciones. Los compradores son las bodegas y secaderos de la zona. Apenas dejo atrás la primera hectárea, encuentro este canal de riego interno. Estas compuertas se abren para permitir el ingreso de agua hacia los surcos. Cuando vi este viñedo, me encantó la prolijidad con la que lo mantienen. ¿Quién no ha fantaseado con producir su propio vino? Aquí es más que posible. De hecho, es común que en cada viñedo se produzca algún tipo de vino. Vemos otra calle interna que se usa para el paso de los vehículos como tractores, camiones o camionetas, que llevarán el fruto cuando sea el tiempo de la cosecha. Este es un cuadro de membrillo. Como vemos, las plantas tienen un buen espacio entre sí. Permitirán de este modo que la cosecha sea rápida, cómoda y eficaz. Este fruto se vende como todos los demás, rápidamente para la industria. No le afecta el granizo ni el frío y necesita poca atención. Llegamos al final de la propiedad, pero todavía hay más. Hay media hectárea en blanco que hace posible cualquier otro emprendimiento. Cabañas, cultivo de ajo, cebolla, tomate, melón, sandía, todos ellos alimentos que se dan por excelencia aquí. ¿O por qué no instalar unas colmenas? Cuatro o cinco bastarán para generarte buenos ingresos. Además de la ayuda que te ofrecerán las abejas polinizando los frutales. Cerca de esta finca, hay un productor que vende las colmenas. Esa liebre va de regalo. Iré caminando hasta la casa para mostrarte el tractor que está incluido en el precio final, lo mismo que las demás herramientas. Editaré esta parte del video en cámara rápida porque hasta la casa hay cientos de metros. ¡Suscríbete al canal! Este pequeño tractor es el que se usa aquí para las labores diarias. Funciona perfectamente. En el lugar también hay un pozo para extraer agua. Otra cosa que se regala además de las liebres del lugar es la presencia garantizada del sol cada día del año allá arriba. Vean qué día hace y eso que estamos en invierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!